Demencial. Mujer asesinó a cuchilladas a su novio. Discutieron y lo mató a puñaladas. ¿Se estaba defendiendo de una golpiza? Trabajando en vivo y en directo desde el lugar, Alejandro Ledesma. Buen día, ¿cómo estás, Ale? Hola, Ale. Buen día, Dani, Ana. Contarles de qué verdadera conmoción se vive en Goya, dado este hecho, donde, a ver, una mujer de 46 años dio muerte a su pareja de 53. Tres, bien lo decían ustedes, apuñaladas. Pero creen las autoridades que se estaría defendiendo de una nueva golpiza de la que era víctima. Todo esto sucedió en las últimas horas. Estamos hablando de Luis Robledo, de 53 años, que convivía con Adriana Saucedo, de 46, pero en los últimos tiempos, dado diferentes conflictos que venía acarreando la pareja, producto de las golpizas, según incluso testimonio de los vecinos que pudimos recabar en el lugar, dicen de que haberla golpeado prácticamente a menudo, de que incluso este hombre, producto del alcohol, no encontraba otra mejor situación que agredir de manera permanente a la mujer. Y que esto solía suceder los fines de semana. A ver, ya había pedido ante las autoridades policiales, incluso que accedieron a la denuncia ante parte de Adriana y también la justicia. No le habían dado botón antipánico, pero le habían sí otorgado las restricciones para que pueda, de alguna manera, salvar su vida, de la agresión permanente a la que era sometida por parte de Robledo. Todo esto terminó de la peor manera cuando Robledo violó estas disposiciones judiciales y una vez más ingresó al domicilio donde se encontraba Adriana Saucedo. Y es allí donde, según lo que consideran los vecinos, porque primeramente escucharon gritos nuevamente y después se desencadenó todo esto que terminó con la muerte del supuesto agresor. Marcabas recién que las golpizas de quien hoy termina siendo víctima era el agresor en su momento, o permanentemente lo fue. Estas golpizas hacia la mujer se daban cada fin de semana. ¿Por qué esto, Ale? ¿Por qué se repetía pura y exclusivamente el fin de semana? Según los testimonios de vecinos y algunos que otros testigos de hechos anteriores, este hombre consumía alcohol y en cantidades dicen incluso... A ver, el dinero que hacía era para sus vicios y el vicio puntual era el alcohol. El producto de ello es que, reitero, según testimonio de vecinos y en sus propias palabras decía, no tenía otra diversión que golpear a su mujer. Entonces estamos hablando de una mujer que actuó en legítima defensa. El tema concreto. ¿Está claro esto? ¿Se defendía de un posible femicidio? Exactamente. ¿Se defendió de un nuevo ataque, de una nueva golpiza y de un posible femicidio? ¿Actuó en legítima defensa? Así es. Bueno, eso es lo que suponen las autoridades y por eso, en este momento, Adriana Saucedo, que se encuentra alojada en la Comisaría Segunda de la Mujer, aquí en Goya, de pronto la tienen a resguardo. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de que familiares de esta víctima, de esta víctima victimario, por decirlo así, intenten incluso agredirla a ella. Entonces las autoridades la tienen a resguardo, no solamente detenida, sino por su propio resguardo, en la Comisaría Segunda, viendo, tomando obviamente las correspondientes declaraciones testimoniales, a vecinos, a otros familiares también de esta mujer, para ver de pronto cómo pudieron haber desarrollado o se hubieran desarrollado hechos anteriores que desencadenaron en esta tragedia. Les quiero comentar algo. Era una pareja de hechos, no tienen hijos en común. No tienen hijos en común. Lo que sí comentan de Robledo, que tiene una familia picante, producto de la cual dicen, bueno, incluso el domicilio quedó con custodia policial, temiendo, temiendo por posibles represalias. Ahora, Ale, si estamos hablando de una defensa, de una mujer que era atacada continuamente, cuando este sujeto, para mí, violento siempre, cuando tomaba y estaba alcoholizado, mucho más violento aún. Pero, ¿por qué está detenida? Potenciaba. ¿Por qué está detenida? Digo, si la mujer se defendió de un ataque brutal o de un nuevo ataque brutal, ¿por qué está detenida? Y, a ver, lo que comentan las autoridades, primero están siguiendo un protocolo, están haciendo las averiguaciones correspondientes, también, obviamente, está sujeta a pericias, a pericias psicológicas, y todo ello determinará si fue así o no lo acontecido. De pronto saber, porque se secuestraron los teléfonos celulares y también el arma utilizada, un arma blanca, un cuchillo de importantes dimensiones. Pero eso está mal, es lo mismo que pasa. Con el que habría dado muerte a la víctima, a Robledo. Cuando Ana pregunta, ¿por qué está detenida? Lo mismo decimos siempre acá, no sé, el que se defiende y mata un chorro. También lo detienen. Entendés, es increíble, pero es igual. Es igual. No sé a qué protocolo hay en eso. No, porque vos cometiste un delito, que es el asesinato de una persona, es un homicidio. Ahora, lo que hay que probar en este caso, por parte de la defensa, es la legítima defensa. Hay un caso muy famoso, estaba investigando, hubo un caso, el primer sobresalimiento por este caso, fue el año pasado, ¿no? En octubre, en donde se estableció la legítima defensa de una mujer en Salta que había matado a su marido. Pero previo a todo eso, tuvieron que escucharse los testimonios de las amigas, de los familiares, que decían que eran constantemente agredidas. Lo recuerdo acá. Analizar la parte psicológica de esta mujer, ¿no? Juan estaba afectada en su psicología para tomar esa decisión. Bueno, todo eso es un proceso, un juicio. Esa mujer queda detenida hasta tanto no se lleve adelante el proceso y hasta tanto no se decida la sentencia. Hay un detalle que no sé si lo contaste, Ale. Si lo hiciste, te pido disculpas. La pregunta va referido a este tema. Tiene que ver con la mujer. ¿Presentaba hematomas en el cuerpo? Digo, presentaba lesiones. ¿La acción de la mujer a la hora de tomar el cuchillo y apuñalar al agresor, al hombre, se dio justo en el momento de una nueva paliza? ¿O aprovechó un determinado momento en donde el hombre quizás estaba descansando, durmiendo, y ella terminó atacándolo? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Primero, contestarte, Daniel, de que está sujeta, obviamente, a análisis físicos y a pericias psicológicas, reitero. Y después, obviamente, se está realizando toda la tarea pericial para ver si esto aconteció, justamente como lo dicen ustedes, en un acto de defensa o aprovechó el momento en que esta persona se encontraba, digamos, bajo los efectos del alcohol y desprevenida, ella lo pudo haber atacado. Así que todo eso, por estas horas, porque este es un hecho reciente, muy, pero muy reciente, todo es materia de análisis por estas horas. ¿Se llevó adelante, Ale, la autopsia de este hombre? Digo, lo siguiente, ¿por qué? Porque no es lo mismo que tuviera dos heridas de arma blanca a que tenga 25. No es lo mismo que lo haya enfrentado, que haya intentado él, por ejemplo, golpearla, y en este enfrentamiento los puntazos lo tenga en el frente de su cuerpo a que lo tenga en la espalda. Digo, me parece que esto puede dar un poco de luz a lo que se está investigando. Exactamente. Bueno, por estas horas, precisamente en esta mañana, se esté realizando en la morgue judicial aquí de la ciudad de Goya las pericias correspondientes al cuerpo de Robledo, ¿no? Para ver cuántas heridas cortopunzantes tiene, de pronto dónde están ubicadas, y todo ese tipo de información. Obviamente también la cuestión de alcoholemia en el cuerpo, que va a determinar si se encontraba bajo los efectos de alcohol o de alguna otra sustancia. Todo ello va a ser materia de análisis en el transcurso de esta mañana. Nosotros estamos atentos aquí, obviamente, para lo que surja, como para brindarles también la información precisa en el momento indicado. Bien, Ale, no te vayas, tengo que dar un consejito y ya vuelvo contigo, ¿sí? Sí.